¡Wooow! Porque viene de Destiny 1, ¿vale? Le cambian las ventajas y ahora lo que hace es que mejora la teletransportación Para los que los vais, soy main warlock, ¿vale? De toda la vida Esta temporada he estado jugando bastante mal con Hechicero y Titan Pero el caso es que main warlock, ¿vale? Y el hecho de que pueda mejorar la teletransportación de este modo Es impresionante Porque, atentos, no solo aumenta la distancia de teletransportación Lo cual es muy bueno Es decir, no solo por el alcance que llegas a tener Es decir, hasta donde eres capaz de llegar Sino porque en muchas ocasiones con la otra teletransportación Te pueden matar mientras te teletransportas Esta al ser más rápida y llegar más lejos Casi que es como mejor forma de evadirte de un problema Si es lo que quieres hacer con teletransportación Y luego no solo eso Sino que además te permite recargar la teletransportación más rápido Ahí veis que he gastado dos Y no tarda apenas otro salto Como veis, en volver a cargar otra Ahora de hecho sí que la había gastado al máximo Pero sí, la verdad que lo mejora considerablemente La habéis visto otra vez Y por eso está en el puesto número 7 No es ninguna locura Pero sabéis que me gustan los exóticos Que mejoran el control, vale La velocidad y la manera en la que te mueves Por el campo de batalla Así que aquí está en el puesto número 7 En el puesto número 6 Tenemos Cráneo del Funesto Ahamkara Este cráneo, no es exótico Hace que las bajas Bomba Nova Otorgan energía del Super Es decir, que lanzando la Super Puedo recargar mi Super Actualmente estaban chetados Estaban geniales Estaban como tendrían que estar, vale Prácticamente podías tirar una Super en PV Y depende de cómo la tires, depende de cuántos enemigos mates La recargabas automáticamente Ahora vais a ver Que ya no es el caso, vale Lo han cambiado y tiene un límite Hasta el que puedes llegar a cargarlo Pero junto con otros mods Puedes llegar a cargar la Super extremadamente rápido Ahora os explico Ahora mismo tengo la Super cargada al máximo También tengo un par de modificadores en el casco Que recargan la Super Cuando tiro la habilidad de clase Cerca a un enemigo En este caso la grieta Y otra serie de modificadores Que aumentan algo el intelecto O sea, esto es casi lo máximo Si no me equivoco De hecho, lo máximo que puedes cargar La Super Con este exótico actualmente Entonces ahí estáis viendo cómo carga Llega a cargar casi ni la mitad Si hubiese habido un grupo Creo que llega a cargar la mitad Y ahora con ese mod Llega a cargar la mitad La mitad exactamente Así que no está mal, vale Por eso sigue estando en este puesto todo Es decir, sigue siendo bastante útil Sobre todo si gastas nuevas Vale, es decir Vas a recargar Super Si vas a tenerla considerablemente más rápido No funciona tan bien como originalmente Pero de cualquier modo Es un muy buen exótico Así que aquí está En el puesto número 5 Ahora en el puesto número 5 Tenemos Protocolo Fénix Este hace lo mismo que el exótico anterior Solo que lo carga Con Pozo Solar Ahora veréis que Tras tirar un Pozo Solar Y eliminar enemigos Estando dentro Recargas la Super Considerablemente rápido De hecho Más rápido que lo que hace Craniot del Funesto A Hamkara Con la Super de vacío Aquí vamos a poder probarlo bien Así que veis Tiro el Pozo Y bueno Me parece que tiene un limite En el 75% de Super Que puedes llegar a cargar Matando enemigos Dentro del Pozo Pero como veis Es exagerado Muchísimo mejor Que Craniot del Funesto A Hamkara Recargando su Super Ahí está Estamos a punto de llegar Al máximo Que es el 75% Y luego Si os ponéis Un modificador Que recargue La Super Al lanzar La habilidad de clase Acerca de enemigos O matando con granadas Como es el caso Pues ya Prácticamente vuelvo A tener la Super Ahí está Ya vuelvo a tenerla Así que sí Me parece fantástico Me parece genial Y es O sea Más que útil Principalmente PV Obviamente Pero Sí O sea Demasiado bueno Así que ahí lo tenéis Puesto número 5 En el puesto número 4 Tenemos el nuevo exótico De Beyond Light Empuñadura necrótica Este hace que el daño De los combatientes A los combatientes Los enveneme Y se esparza Vale Se extiende a los objetivos cercanos O sea Si te viene un grupo De lacayos O un grupo de enemigos Que esté Constablemente juntos Pues va a esparcerse En todo el grupo Como veréis Ahora de fondo en pantalla No es que haya muchos Aquí abajo Pero sí Yo creo que va a funcionar Fijaos en esto Ahí está Y como veis De hecho Cada vez que se extiende Crea otro efecto Y se va extendiendo Todo el rato Vale Por cada enemigo Que toques con este guante Se esparce al otro Y como veis Es una onda De un radio De al menos 5 metros Por ahí diría Así que es muy bueno Vais a ver De hecho Otro ejemplo Aquí lo tenéis Vale No ha llegado A los de aquí Pero como veis O sea Es que no hace falta Que lo cargues Cada golpe Cuerpo a cuerpo Crea el mismo efecto O sea que si estás así Todo el rato De hecho Te puedes hacer Todo un asalto Toda una actividad Todo el rato Haciendo esto Y de hecho Estáis viendo Que al morir Vuelven a generar El efecto Es decir Una vez lo pillan Pum Generan el efecto Pero al morir Luego también Lo vuelven a generar O sea es impresionante Me parece buenísimo La verdad No el más exagerado Vale Pero muy original Es decir Bastante único No lo habíamos visto Y bastante notable Lo que hace O sea me sorprendió Que fuese tan efectivo Y por eso está aquí En el puesto Número 4 Ahora en el puesto Número 3 Tenemos Sujeciones Contraverso Estas hacen que resistas El daño que recibes Mientras cargas Tu granada de vacío Vale Es decir La granada grande De vacío También El acelerador del caos Alimentador de vacío O supernova de mano Vale Cualquiera de esas Y las granadas de vacío Cargadas devuelven Una cantidad aleatoria De energía al impactar Muy considerable Ahora también Tengo unos modificadores Que me recargan Más rápido la granada Al tirar la grieta En cualquier parte Incluso si no estoy Cerca de enemigos Y también bastantes Modificadores de disciplina Como veis Tengo la energía de granada Completamente granada Cargada Acabo de tirar la granada Y ya Me ha cargado Sí Prácticamente Toda la energía de granada Ahora si tira una grieta Da igual donde la tira Me la carga completamente Así que tengo otra granada Y como os digo No solo me la carga más rápido Sino que también me defiendo Mientras estoy cargando Y es que sí Es impresionante Voy a probarlo ahora Con otro grupito Aquí tenemos otro grupito Me parece que es solo de 3 o 4 3 De hecho No sé si llega a terminar Con el caballero Sí Y ahí está Tenemos otra granada Para cuando la necesitemos Ahora a menos que Fullamos a este jefe Exageradamente rápido Creo que la voy a dejar vivir Un rato Para ver si me dejan Matar a otro grupito Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Y Ya está Ya está cargada Ya está cargada O sea Ni siquiera los he visto morir Pero ya está cargada Vamos a ver con este grupito Eran 2 De hecho solo creo Sí Estos solo eran 2 3 se llega a pillar Como os digo es aleatorio A veces carga más rápido menos Pero ahora de hecho Si pillo la grieta Dejad que os lo demuestro Un segundo Ya cargo casi toda la granada Sí casi O sea ya prácticamente Vuelvo a tener granada Así que así Re útiles Re útiles Muy buenos Tanto en pv Como en pvp Si logras sacar Bajas Y la verdad Yo me saco muchas En pvp con esta granada O sea le puedes llegar A sacar partido la verdad Ahora pasando al puesto Número 2 en el top Tenemos pasos transversales Estos van genial Para pvp Pv en principal Es donde lo suelo usar Que aumenta la velocidad Al sprintar Así que genial Vale en ambos campos También trae un breve Tras un breve tiempo De sprintar Perdón El arma equipada Se recarga automáticamente Y ahora Si me parece que era Solo el arma Que traías equipada En este caso Me parece que era otro Que te recargaba todas De cualquier modo Es muy notable Vale y me parece Que tras recoger Cualquier paquete de munición También te recargaba La munición Automáticamente En fin Buah Es que el sprintar Lo mejora mucho Es prácticamente como Las botas de cazador Que visteis el otro día Zapateador, hielo Es decir aumenta considerablemente La velocidad de sprintado Y luego como veis Las armas se recargan automáticamente O sea puedo vaciar esta Puedo vaciar esta Y recargarlas Mientras corro O sea mira Aquí tengo una recargada Cambio de arma Y aquí tengo Oh de hecho Vale parece que tienes que Volver a empezar a correr Y ahí está otra O sea tienes que hacer Un mini pause Pero de hecho puedes Hacer lo de O sea mira Podéis llegar a hacerlo muy rápido Aquí tenemos uno Y Ya tenemos la otra Ahí está Sí así que O sea sí Me parecen genial Tanto para PV Como para PVP O sea no te tienes que Concentrar en cargar Hay muchas veces En las que te puede llegar A salvar la vida No solo Por la velocidad Sino por el recargar tu arma Sin tener que hacer nada Básicamente sprintando Probablemente estás huyendo De un problema Vale Te giras Y ya tienes la escopeta cargada O lo que necesites Para pegar contigo Al problema ese Que te llega por detrás Así que bueno Mis favoritos Vale De mis favoritos Y aquí están en el puesto Número 2 Y finalmente En el puesto Número 1 Mis exóticos favoritos Para hechicero En cualquier situación PV o PVP Son aspecto de Ophidio Por lo general Últimamente está variando un poco Pero estos O sea toda la vida Los estoy usando Desde que vinieron Con maldición de Osiris De hecho no Lo que viene con maldición de Osiris Es el ornamento Pero la verdad De los mejores Si no el mejor Para mí O sea para mí Es top número 1 Entonces Esto como veis Hace que las armas Estén listas Se recarguen más rápido Y aumente el alcance Cuerpo a cuerpo Vale Así que voy a quitarme Primero los guantes Para que veáis Como dispara Y se maneja más o menos Sin los guantes Vale Así de los De hecho Esta no puedo recargar Pero bueno Con el Fusil este Os daréis bastante cuenta Este por cierto Es el experto Es decir Que recarga bastante Más rápido igualmente Pero si me pongo Los guantes Aumenta pues O sea Mucho Muchísimo La velocidad de recarga Y todo O sea No solo de este arma Sino de cualquier otra Que tengas O sea En ocasiones Te pones modificadores Para recargar más rápido Lo que sea Esto ya te los aplica Todas las armas Así que no hace falta Que te pongas ese mod Te pones otro Vale Así que le puedes sacar Aún más partida Al resto de builds Que te hagas Y como os digo Va genial tanto para PvE Como para PvP Luego El cuerpo a cuerpo Vais a verlo ahora O sea No creo que haga falta Ni que me cambie Porque es que es muy notable O sea Esto en PvP No sabéis la de veces Que no solo me ha salvado la vida Sino con lo que me ha sacado jugadas Vale O sea Incluso me he salvado Me he salvado la vida A la hora de caer a sitios Porque tiene mucho alcance Y si estás a punto de caer Pero tienes un enemigo cerca Pues te lo llevas Así de claro O sea Déjame Ahí está Mira Una distancia considerable Ahí está De hecho Lo puedes pillar de más lejos Ahora tampoco voy a ponerme En plan matemático A calcular exactamente los metros Pero como os digo No es solo eso lo que hace O sea No solo aumenta el alcance Del cuerpo a cuerpo Sino que mejora el manejo Mejora la preparación De las armas Mejora la velocidad de recarga Y me parece que mejoraba Alguna otra cosa Que no termina De poner En ese apartado Pero si Es muy notable Aquí tenéis otro cuerpo a cuerpo Bien nice Bien ready Ahí está Te acerca O sea Que ahora no te quiero Se nota bastante más La de alcance Que tiene con estos guantes Y como os digo No es todo lo que hace O sea Es que Demasiado buenos Me parecen esos guantes Vale Así que tenían que estar En el puesto número uno 100% Soy Warlock Master Race Main Warlock Quiero decir Vale O sea Y creo que es de los mejores Creo que la mayoría De Main Warlocks Coinciden conmigo Pero si no Dejádmelo en los comentarios Vale Decidme en los comentarios Cuáles son vuestros Exóticos favoritos Y atentos próximamente Para los de Titan Si no los he subido ya Vale O sea Y si no los he subido Los de Cazador igual Porque ya los tengo todos Red Así que atentos a eso En fin Bendiciones Recuerda decirle a tu madre Que la quieres A tu padre De vez en cuando Suscríbete si no lo estás Activa las campanitas Pues no da igual Que estés suscrito Y os vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!